Bienvenidos a Mentor Day. ¿Necesitas financiación? Te conectamos con subvenciones, préstamos y crowdfunding. Además, podrás participar en reuniones privadas con inversores que te ayudarán a acelerar tus proyectos. Comencemos con nuestro vídeo sobre las cooperativas de servicios financieros. Las cooperativas de servicios financieros son entidades especializadas en buscar financiación para proyectos sociales, vinculadas a socios y asociados. A diferencia de entidades bancarias, no ofrecen productos bancarios regulares y se centran en canalizar inversiones hacia proyectos sociales. Entre las características podemos destacar que no son entidades bancarias ni están reguladas por el Banco de España y su función principal es localizar inversores dispuestos a financiar proyectos sociales. Además, operan mediante socios colaboradores que aportan recursos y socios de servicios que reciben los préstamos. Las cooperativas de servicios financieros benefician a la sociedad al financiar proyectos de economía social, captar ahorros para préstamos y fomentar el empleo y la solidaridad. Estas entidades canalizan recursos hacia iniciativas sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible. Las cooperativas de servicios financieros resuelven la exclusión financiera al respaldar proyectos marginados y contribuyen a mitigar la exclusión social mediante el apoyo a iniciativas de economía social. Además, ofrecen una alternativa ética y solidaria a la inversión convencional. Una cooperativa de servicios financieros, como CUP57, canaliza ahorros de la sociedad civil para financiar proyectos de economía social y solidaria, fomentando el empleo y la solidaridad. OicoCredit, otra CSF, invierte en proyectos sociales en países en desarrollo, reduciendo la pobreza y promoviendo el desarrollo sostenible. En Mentor Day tenemos un programa de aceleración exclusivo 100% subvencionado. Inscríbete ahora para avanzar tus proyectos al siguiente nivel. El enlace está en la descripción. Si este vídeo te ha servido de alguna ayuda, no olvides darle like, suscribirte y comentar tus experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.